Mi nombre es Diana Carolina Parracaro, tengo 29 años, soy licenciada en química, actualmente estoy trabajando acá en el gimnasio de los Andes con los niños de grado cuarto, les enseño ciencias naturales, entonces está integrada la biología, la química y la física. La televisión es un super aliado, tú lo sientas frente a un video, frente a un programa, está ahí simplemente entonces recibiendo por decir así la información y les llega más completa, las imágenes les gusta a ellos, el juego es muy importante y es parte activa del aula todo el tiempo y más en las ciencias naturales, las imágenes hablan más que las palabras. Lo que más me gusta de Señal Colombia es que tienen franjas para todos, entonces tienen el alcance para los niños, para los jóvenes, para las familias, los contenidos, o sea la forma como los abordan, la espontaneidad en todo el tiempo, o sea eso es lo chévere, que es muy relajado, que no es como tan cuadriculado, sino es lo que somos. Bueno, la franja infantil de Señal Colombia funciona, creo que está muy bien estructurada y el punto clave para enseñarle a los niños es la lúdica, o sea el juego, todo lo que sea juego, para ellos es muy atractivo. Te demostrarán que las matemáticas están en todos lados y que pueden ser la solución a muchos de los problemas que enfrentas a diario. Y en esa medida, ya que sea atractivo, los contenidos les van llegando ahí de forma como añadidura, por decirlo así. Desconector me pareció así de primera vista muy atractivo para los chiquitos, muy natural, además es alto, eso a ellos también les gusta sentir que hay alguien que es muy fresco, pero que además se relaciona con eso un adulto. Entonces es muy interesante porque a los niños siempre también les gusta enseñar, entre ellos aprenden como padres, entonces al ver a alguien que está medio como perdido de las cosas que quiere, los niños se van a enganchar para ayudarle, ellos siempre van a tener ahí como un monólogo y van a estar respondiendo y se van a involucrar, entonces ahí cabe la dinámica del juego y ahí van a aprender muchísimo porque su opinión es muy valiosa y va a ayudar a darle solución a un problema que se esté presentando que es lo que le pasa a Desconector todo el tiempo en el programa. Desconector Vamos a esta pala a ver qué dice acá, venga para acá chicos. Atención, atención firmes. Yo quiero proponerle a mi señal Colombia que haga que ese espacio, por lo menos de mi señal al aire con Desconector, deje de estar en el estudio y empiece a interaccionar con los estudiantes en sus espacios, todos los colegios van a estar abiertos, que hagan ese paralelo del mundo escolar en todas las partes de la ciudad, en todas las partes del país, eso es muy interesante, eso es lo que se tiene que manejar y ese es el formato que creo que va a generar una mejor estrategia para la acogida infantil.